Saludos paseadores, hoy te voy a presentar 10 cosas que hacer cuando vengas a Santa Mónica, California, así que montate que nos vamos. Santa Mónica es una ciudad cerca de Los Ángeles, California, queda a orillas del océano pacífico en la bahía de Santa Mónica, la ciudad fue fundada en 1769 y fue nombrada así por los españoles, hoy día este es uno de los lugares icónicos en Los Ángeles y de los más visitados tanto por turistas como por locales, desde aquí podemos ver el hermoso sol escondiéndose por el océano pacífico, pero no solo eso, tienes unas vistas espectaculares a la ciudad y a la playa de Santa Mónica y el famoso muelle donde puedes encontrar un parque de diversiones, comida, música en vivo, puedes ir de compras y muchas otras cosas, por eso hoy te voy a presentar 10 cosas que hacer cuando vengas a Santa Mónica, California. Hoy estamos en el muelle famoso de Santa Mónica, así que montate que nos vamos. Número 1, el muelle de Santa Mónica, este impresionante muelle es un imperdible cuando vengas a esta ciudad, el muelle de Santa Mónica es muy conocido y visitado por los turistas, la entrada es completamente gratuita y te puedes encontrar un sinnúmero de artistas callejeros dibujando, cantando o tocando algún tipo de música y también hay comidas y juegos. El muelle fue construido en 1909 y todavía hoy sigue siendo muy importante, aquí vienen personas a recrearse, a pasear, a pasar el día, a divertirse, a caminar, incluso vienen a pescar. Desde aquí del muelle, puedes tener unas vistas emocionantes tanto de la ciudad como de la playa de Santa Mónica y el océano pacífico. Ya entiendo por qué este es el muelle favorito de la gente porque hay unas vistas espectaculares, además de que la entrada aquí es gratis. Esto nos lleva a la número 2, Pacific Park. Esto es un parque de diversiones con montañas rusas pequeñas y juegos de feria. Este parque queda justo en el muelle, por lo tanto puedes entrar y salir en cualquier momento de manera gratuita, pero las atracciones son cobradas individualmente, los precios fluctúan desde 5 dólares hasta 12 dólares por machina y también puedes comprar una pulsera que te permite montarte en todas las atracciones y ésta tiene un costo de 45 dólares. Definitivamente hay que venir aquí al Pacific Park porque es muy divertido, además de bonito. Esta que está aquí atrás es la primera ruleta rusa que funciona por medio de la luz solar y está aquí en el muelle desde 1996. Ya cuando va cayendo el día queremos ver el atardecer. Si vienes a Santa Mónica tienes que quedarte hasta el final del día. Santa Mónica tiene un clima espectacular la mayor parte del año y cuenta con días de poca lluvia, incluso con días sin nada de lluvia la mayor parte del año desde abril hasta octubre, siendo julio el mes más seco. Por eso los días aquí son hermosos como el día de hoy que nos tocó, pero no puedes dejar de quedarte hasta ver el atardecer. Siendo Santa Mónica una ciudad a la orilla, rodeada del mar, puedes disfrutar de una vista espectacular desde varios puntos y el muelle es uno de ellos. Nos tocó el momento indicado porque mira aquí atrás está el atardecer. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Otra cosa que puedes hacer cuando vienes a Santa Mónica es ir de compras al Santa Mónica Place. Esto es un centro comercial con tiendas que quedan mayormente al aire libre en tres niveles y tienen tiendas como Nordstrom, Tiffany, Louis Vuitton, Forever 21, hay un cine y un área de restaurantes con mesas adentro y afuera y mucho más. Si quieres ir de compras definitivamente puedes venir al Santa Mónica Place. Esto nos lleva a la número 5 también yéndonos de compras y queda solamente a pasos del Santa Mónica Place, es el Santa Mónica 3rd Street Promenade. No sé si lo estoy diciendo bien, pero esto es una calle completamente peatonal y a la vez es un centro comercial al aire libre. Aquí puedes ver muchísimas tiendas, cines y hay incluso arbustos recortados con formas de animales, decorando todo el resto del paseo. La número 6, y esta es una de mis favoritas, es caminar por la Ocean Avenue. Esta es la avenida principal que bordea las afueras de la ciudad, más cercano a la playa. Aquí puedes encontrar un sinnúmero de restaurantes, hoteles, paseos, parques donde puedes pasar el día o hasta hacer ejercicios, correr bicicleta o caminar a tu perro, puedes hacer muchísimas cosas. Esta avenida se extiende por todo Santa Mónica y es muy bonita y elegante. El número 7 es el Palisades Park. Este parque de 26.4 acres de extensión se ubica a lo largo de la Ocean Avenue. Está de manera elevada sobre el nivel del mar, lo que te permite apreciar desde arriba las vistas del muelle y la playa. Aquí las personas vienen a caminar, a pasear, hacer picnic. Nosotros vinimos un día y nos sentamos en la grama. Se puede venir a pasear, simplemente para pasar el día en un ambiente muy agradable. Tiene unas palmeras hermosas y altísimas a lo largo del parque y lo bordea en unas vallas como tipo de finca, donde uno se puede parar y descansar para apreciar la vista al muelle y a la playa de Santa Mónica. Además de que eso que está ahí es el Océano Pacífico. Ya que tenemos esta vista, esto nos lleva a la número 8, la playa de Santa Mónica. Esta es una playa de 3.5 millas de longitud y es un ícono de la ciudad y su limpieza y extensión la han mantenido atractiva para los turistas disfrutársela. Es muy famosa por sus aguas bien frías. En esta ocasión no nos metimos al agua, pero para la próxima probablemente, aunque sea, la voy a tocar. La número 9 es comer en alguno de sus restaurantes. Comer es una de las cosas más ricas que puedes hacer en tus vacaciones. Santa Mónica tiene una gran cantidad de restaurante donde debes ir. Nosotros comimos en Earth Café, el cual fue muy bueno y nos gustó muchísimo. También probamos un restaurante mexicano llamado Casa Martin, que me han dicho que es bastante famoso en el área y nos gustó muchísimo. Además de que la comida estaba deliciosa, el servicio fue excelente. Llegando a la última, es la señal de Greetings from Santa Mónica. Está localizado en la cuarta calle y la avenida Colorado. Este es uno de los lugares que puedes venir a visitar y tomarte una foto bien bonita con esta colorida señal de saludos desde Santa Mónica. Por último, les quiero dar una ñapa y es Venice Beach. Esta playa queda justo al lado de Santa Mónica y puedes ir caminando y te tomará unos 45 minutos a una hora al sur de Santa Mónica, pero también puedes ir en carro. Te invito a ver el video sobre Venice Beach que tengo aquí en mi canal. Hasta aquí este video es de Santa Mónica, California. Eso es todo. Hay muchas cosas que puedes ver aquí en Santa Mónica y estas son algunas de ellas. Espero que te haya gustado este video y lo hayas disfrutado completamente y que esto te ayude para planificar tu próxima visita a la hermosa ciudad de Santa Mónica en California. Nos vemos en la próxima y recuerda, no dejes de pasear.